Elados Tío Andino, Conservas Puglisi, Timoteo y Semanario de Todo presentan el programa número uno del básquet por televisión. Tiempo de básquet, con la conducción de Chiche Furman. ¿Dónde sino? ¿Dónde sino? ¿Dónde sino? ¿Dónde sino? Tiempo del programa del Liga Nacional en televisión. Tiempo de básquet, ¿dónde sino? Y Peñarol, Quilmes, Quilmes, Peñarol, que tienen que ganar, seguir ganando, porque los triunfos de Hispano ante Obras y de Boca ante San Lorenzo complican un poco las cosas. Y para alejarse de las últimas posiciones, que está Boca, Hispano, luego vienen Quilmes y Peñarol con el mismo puntaje. Y para tratar de igualar a Argentino de Junín para clasificar a jugar un play-off por el campeonato. Pero más allá de todo esto, Quilmes le ganaba a Hispano 183. Resultado mentiroso por el trámite del encuentro en sí. Es más, Quilmes lo pasa a ganar recién al final del tercer cuarto. No fumó en primer tiempo de Quilmes, no defendió bien. Y en el cuarto final, la espuma estuvo al tope. Fue todo de Quilmes, que termina ganando 183 y en formato de clip. A mejor su imagen ya la vemos en Tiempo de Básquet, ¿dónde sino? 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 Gracias por ver el video. 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 Tiempo de notas. Quilmes le ganó hispano. Vamos a escuchar a Ivory Clark. Y a Javier Bianchelli, que siempre da la cara cuando Quilmes no gana. Pero también hay que escucharlo tras el triunfo del cervecero. Escuchamos a los protagonistas. El triunfo de Quilmes en Tiempo de Básquet. ¿Qué partido raro? Sí, sí, no sé. ¿Qué sé yo cómo lo planteaste? No, no, en absoluto, en absoluto. Me parece que se puso raro porque tuvieron una efectividad de cancha y de 3 puntos, de 67%, de 74% de cancha. A cosas que nosotros habíamos apostado. Por ejemplo, el tiro de 3 puntos. Después de un rompimiento, cerrarle los caminos y convirtieron 6 de 9 en el primer tiempo. Y nosotros, defensivamente, permitimos muchas comodidades para ellos. ¿Puede pasar por relajación? Porque todos los puertos tienen que estar igual concentrados. Porque si uno ve el último cuarto, el cuarto final, una diferencia bien mal entre uno y el otro, creo que lo ganan defendiendo más allá de la efectividad. Totalmente, totalmente. Hicieron 13 y 16 puntos, me parece, en el segundo, o 16 y 13, algo así. No, no, no pasa por relajarse. Aparte, nosotros ahora tenemos un objetivo claro que nos pusimos con el equipo a corto plazo para ir mejorando de a poco y ya pensar en establecernos en un puesto y cuando estamos firmes ir a buscar un poquito más. Y ahora, ya que el equipo pasó por un montón de cosas y se levantó de un montón de cosas, bueno, es el momento de pedir un poquito más. Quiero saber, Javi, ese objetivo y después, bueno, o sea, te firmás en determinada posición, ¿y qué? No, es mejorar un poquito el juego. Pero el juego en sí, Javi, están bien. Además, se le han escapado algunos partidos que estaban para que Quimmes los gane. Creo que, a ver, ¿cómo es el tema este? Sí, por ejemplo, nos falta hacer más sólidos afuera de visitantes. Perdemos por uno en Estudiantes Concordia y perdemos a lo último con Libertades Unchale. Por 5, 7, lo llevamos a 6 y fue un juego cerrado. Nos falta un poquito de solidez en los cierres afuera. Entonces, me parece que el crecimiento es general. Y por eso, bueno, pero no me escribes el gusto, Javi. No, no, no. El objetivo es establecernos y madurar como equipo e ir buscando un puesto más. Un puesto más. Y es muy difícil, no va a llevar mucho tiempo. Los rivales también juegan. No sé quién tiene fixture favorable o desfavorable. Nosotros vamos a tratar de ganar un puesto más. Tener una tranquilidad de ya no jugar por el periodo de permanencia y apuntar al play-off, tratar de clasificar al play-off. Un puesto al que está arriba nuestro. Siempre vamos a apuntarle al que está arriba nuestro. Eso nos va a llevar a veces a tener la necesidad de ganar más de un partido afuera y a veces de local no permitir ningún error. Es muy difícil, no va a llevar mucho tiempo. Pero bueno, eso nos planteamos. Pero hoy era un partido que Quilmes tenía que ganarlo. Exactamente. Más allá que el rival juega, Javi. Y no lo digo menospreciando al rival, pero vos decís, estos partidos hay que ganarlo. En absoluto. Estos son los partidos que hay que ganar como sea. Vino muy difícil, me parece que se defendió bien y se terminó jugando bien. Pero si nosotros nos ponemos objetivos para ir para arriba, los que están abajo nuestro no nos pueden ganar. ¿Y lo vemos en tiempo de viaje? ¿Dónde si no? ¿Lo ganan en el último cuarto defendiendo? Sí. Tenía que defender muy duro porque ellos fueron en fuego. Cada persona, cada jugador, necesitamos que juegan la defensa mucho más duro. ¿Por qué gana Quilmes? Porque jugamos con mucho corazón esta noche. Y eso es, sí. ¿Dónde si no? Tío Andino, helado artesanal. Los más cremosos, los más grandes, los más ricos. Tío Andino, delivery. 472-3600, 494-3351 y 479-6951, Tío Andino, helado todo el año. Desde hace 8 años, en Todo para el Plasma, tenemos la más amplia variedad en soportes, mesas de plasma y LED. Además, contamos con muebles automatizados y columnas giratorias. En nuestra nueva sucruzal de decoraciones, contamos con objetos novedosos para decorar tu hogar y tu living. Y la trayectoria y dedicación avalan nuestra responsabilidad y seriedad en Mar del Plata y la zona. Todo para el Plasma. San Martín 3255 y nuestra nueva sucruzal, San Martín 3185. Todo para el Plasma. Picada Torrecampo, calidad, variedad y calidad en jamón cocido y crudo, bondiola, lomito, mortadela, aceitunas, salamines, quesos, pategras, holanda y roquefort. Hacé tu pedido al 494-4046. Torrecampo, surtido y calidad, Colón 2250. Para comprar, vender o alquilar, nada mejor que Gerardo Barg, Departamento Inmobiliario, La Madrid 2546. Amsterdam, Burger & Beer, una propuesta innovadora en lo gastronómico y tecnológico. Las mejores super hamburguesas caseras de ternera, variedad en pizzas y plato gourmet y nuestras picadas únicas en contenido y presentación. Amsterdam, tu nuevo punto de encuentro. Rawson, esquina La Rioja. Tiempo del reto no federal. Unión que no pudo en el quincho ante el Sarmiento. 83 a 77 la derrota. Ahora juega en Neuquén. Doble jornada va a tener el equipo de Unión. Unión que está jugando mejor, que hay actitud, hay variantes tácticas y que estuvo muy parejo el encuentro en sí. Mazarino, el principal jugador destacado del equipo de Junín. Pero la pregunta es, ¿uno piensa de todo lo que hubo entre la AMB y la Federación de Provincia de Buenos Aires? Si en algún momento podría haber algún pase de factura en todo esto, es una pregunta, ¿no? Porque el arbitraje no fue nuevamente bueno y algunos pitazos perjudicaron a Unión. En formato de clip, vamos a ver las mejores imágenes en tiempo de básquet. ¿Dónde si no? ¿Dónde si no? ¿Dónde si no? Gracias por ver el video. 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 Sabro Mix. Gracias por ver el video. 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 Para mí es un honor y un orgullo poder enfrentarlo y poder ganarle a un entrenador. No, yo no le gano, ganan los jugadores, ¿no? Pero para mí siempre es un desafío enorme poder jugar contra los mejores entrenadores y él es uno de los mejores de América. Así que, nada, ¿qué puedo más decir? Martín y Marcelo Ricciotti era el padrino, o es el padrino de Macarena, y yo lo tuve a UPA, a Nicolás, que después me tocó tenerlo en la preservación argentina. Y la familia de Daniela, la mamá de Tomás y Macarena, mi ex mujer, es de toda la vida del Club Pacífico, de donde es Marcelo y son íntimos amigos todos a nivel familia, y las mujeres se llevan bien entre ellas. ¿Qué pasa para no compartir? ¿Qué ves si no? Yo soy entrenador, no me junto con esto. Aparte me era buena gente y me divertía. Que Esteban y yo, yo le digo, Esteban, voy a Argentina ahora, ¿no? Y yo dije, ah, si el calzón tengo que estar con él trabajando un año, o lo que sea. Y cuando yo lo di, por hecho, porque me parecía que lo que yo sentía, él tenía otros planes en su vida, y me pareció bien. Es como lo que te contaba hoy de Peñarol. ¿Qué voy a decir yo? ¿Lo fui a buscar el cabezón y no quise venir? No. Hay veces que no depende de uno las cosas. No, y para mí es una gran pena que él no haya venido, pero por otro lado una gran alegría, porque lo veo que está con otras cosas y que está muy bien, y elige, quiere estar acá cerca de sus hijos. Y son cosas, punto de vista, muy valorables, que quizás yo en su momento, cuando me ha tocado elegir, no lo elegí. Entonces me merece mucho respeto a mí. Hola gente. Bueno, próximamente es el especial del Che García, en tiempo de básquet, ¿dónde sino? No.